Estamos llegando, ahí está llegando Paula me parece. Está saliendo Tatiana, vemos y escuchamos. Pero estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia como corresponde. No es fácil, las preguntas obviamente que son preguntas que por ahí uno dice en serio me están preguntando esto pero corresponden. Y yo bueno vine con la camiseta bien puesta para que se haga justicia como corresponde. Recordanos donde estabas aquella noche. Yo soy la testigo clave del caso. ¿En qué sentido? ¿Vos estabas en el boliche? Sí, estaba enfrente en lo que es al lado del boliche. ¿Qué viste? Sentí absolutamente todo. Contanos algún detalle de eso. ¿Cómo lo atacaban? ¿Pueste a reconocer alguno? Sí. ¿A qué reconociste? Sí, pude pero esos detalles no los puedo dar. ¿Con qué sensación te vas después del día de hoy? Me voy angustiada porque veo una postura que tal vez no puedo llegar a decirles. Con una cabeza gacha andaría yo y no lo veo así. Me voy contenta porque a Silvino y a Graciela les pude dar un beso y me agradecieron por todo lo que hice y realmente lo hice para que no vuelva a pasar. Yo soy de Gessel y me arruinaron todo absolutamente. Yo por esa calle no puedo andar más. La gente ahora va con otra expectativa por tan solo ocho chabones que no pudieron controlar su ira o su saña con un negro de mierda como ellos llaman. Eso, Tatiana, eso. ¿Vos escuchaste una frase? Sí, quedate tranquilo que yo me lo voy a llevar de trofeo. A este negro de mierda yo me lo llevo de trofeo. ¿Vos interveniste? ¿Quién dijo eso o no? Sí, chicos. No puedo dar apellidos, pero sí. Sí, pude y está todo. Ya he puesto lo que se pueda. ¿Cómo fue tu vida después de aquella noche? Yo hoy en día trabajo en un boliche de Mar del Plata y siempre estoy a la espera de no volver a eso. Yo en Gessel trabajé en Pueblo Límite, también trabajé para ellos siendo menor en su momento, hacía cambios por consumiciones y demás. Realmente que Gessel nunca volvió a ser Gessel, siempre se está con miedo. Y hoy en día me da mucha, como les puedo decir, mucho rechazo tener que tener un santuario en homenaje a un chico que mataron cuando se podría aprovechar de otra forma. Pero yo sé que se va a hacer justicia. ¿Vos lo escuchaste decir algo, tratar de parar esto, tratar de desnudarse? No, yo ya como dije anteriormente, ya en un momento era pegarle una bolsa de papa a Fer. Yo en el único momento que lo pude visualizar, su cara era una zapatilla toda, estimada. Tatiana, ¿pudiste ver cuál de los pertosis le estaba pegando? Sí, chicos, no puedo dar nombre y apellido. ¿Todos estaban muy agresivos o había alguno más agresivo que otro? No, había uno en particular que estaba totalmente desacado. ¿Viste alguna de los raros ahora? No, la frente viene en alto, no se les cae una lágrima, qué sé yo. ¿Qué le decían? Supongo que ya sabrán lo que les espera. Igual no creo que estén muy mal porque están ahí como sin nada. ¿Qué le decían? No, es que como yo digo, a ver, la altitud de los padres, los padres obviamente que están mal, ahora que están cayendo en realidad. Pero convengamos que la crianza de un hijo, yo siempre creo que viene por la casa. O sea, ya convengamos que después de lo de Fernando, se empezó a saltar un montón de gente que no había sido la primera vez que eran pies violentos. Y uno como padre casi ha visto más, andar de vacaciones, joder, divertirte y después arreglamos todo como se puede. Ponemos carita y ya está. ¿Vos pudiste escuchar qué le decían mientras le pegaban a Fernando y quién lo decía? Vuelvo a repetir, no voy a dar nombre y apellido de los acusados. ¿Lo pudiste escuchar? Y la frase que yo remarqué fue, quedate tranquilo que a este negro de mierda yo me lo llevo de trofeo. Y bueno, no, eso. ¿Qué es el esto? ¿El primero antes y el después lo ocurrió? Sí, yo les aseguro que sí. Tatiana, ¿vos estabas en el momento de la noche adentro del boliche? No, afuera. ¿Estabas afuera? ¿Ya que terminaste de trabajar? Sí, esa noche había ido con un amigo al lado en realidad. Y quería saludar a los cuantos de capitabal en la puerta. ¿Volviste a pasar por ahí alguna vez? Yo todos los aniversarios les llevo a unos a Blanca, a San Marcos. Se lo prometí, se viene a Arsena y... Bueno, estamos perdiendo el testimonio, pero ya dijo básicamente lo que estuvimos repasando aquí. Ahí lo recuperamos, a ver. Bueno, ya vamos a estar con nuestros compañeros fuera. Ella es Tatiana Caro, de Villa Gesell. Ella dice que le cambió la vida esta situación, lo que vio, lo que pudo presenciar esa noche. A Sebastián está despidiendo de los periodistas. No quiso dar nombres, sí los identificó adentro, en el tribunal. Apertó, sí, sobre todo, el que dijo esa frase de que lo iba a llevar de trofeo. Bueno, pues, ¿qué es lo que dijo?